Hola a todos, bienvenidos una vez más a un videotutorial. Mi nombre es María José Asa. Y el mío María Antonieta Jiménez. El día de hoy hablaremos sobre el proyecto que estamos llevando a cabo en la clase de competencias básicas digitales, en donde estamos desarrollando el tema de la educación ambiental y por ende será necesario reconocer la problemática ambiental. A continuación les mostraremos parte del contenido que se encuentra en nuestra plataforma para que ustedes lo vean, ya que es una temática bastante importante. Cuando ustedes ingresan a nuestro blog, lo primero que encontrarán será el tema de derechos de segunda generación seleccionado, el cual es el derecho a un medio ambiente sano. Luego seguimos con la expansión transmedial, en donde hicimos una expansión al video presentado en la plataforma de Virtual Sabana, relacionando esta situación con la problemática de nuestro tema. Seguimos con la planificación del proyecto, en donde organizamos nuestro tiempo y analizamos las variables que tenemos para llevarlo a cabo. Estas son las actividades y el tiempo, es decir, hacer todo conjunto en un corto plazo. La relación de la temática elegida con el concepto de competencias ciudadanas. Para esto también fue necesario conocer el contexto en el que se desarrolla nuestro proyecto, el cual es en un contexto académico. La justificación de la problemática, claramente el objetivo general y una serie de objetivos específicos, los cuales son necesarios cumplir para llevar a cabo el objetivo general. Continuamos con nuestro marco teórico, nuestro marco normativo, que son las leyes en las que nos basamos para el desarrollo del trabajo y el estado del arte, que fue toda esa documentación y búsqueda profunda de diferentes proyectos relacionados a los que nosotros estamos haciendo para basarnos en ellos y dar información verídica y confirmada. Continuamos con las ventajas y las desventajas. Este análisis fue necesario para conocer nuestras limitaciones en cuanto a todas las variables que han sido mencionadas anteriormente. También hicimos un cuestionario digital para tener un conocimiento previo de los conocimientos que tenían los estudiantes para la implementación del proyecto. Hicimos dos videos, los cuales se les mostraron a los estudiantes, también un cronograma que, como dijo mi compañera, es muy importante, ya que con esto organizamos muy bien el tiempo para que todas las actividades se pudieran planear correctamente. También el análisis de los resultados de la encuesta, también las conclusiones por etapa de todo nuestro trabajo, los resultados que tuvieron los proyectos digitales, los que se les mostraron a los estudiantes, también la implementación de los resultados. Aquí mostramos todo lo que hicimos durante este proceso y las recomendaciones y proyecciones, que son las que vamos a explicar. Entonces, en primer lugar, como recomendaciones, encontramos que al no tener mayor tiempo para llevar a cabo el proyecto, como recomendaciones al trabajo, queda que simplemente por más tiempo, en donde se haga una mayor interacción con la población, para así tener resultados más efectivos después de un largo trabajo con la muestra seleccionada. A su vez, se evidencia la importancia de que más trabajos como este sean aplicados en diferentes instituciones, puesto que no nos sirve que cierta parte de los estudiantes, que corresponde a un porcentaje muy pequeño respecto a toda la población o al mundo, sean los informados y además sean los únicos conscientes de la problemática. Es por esto que es sustancial que este tipo de trabajos sean adoptados en más lugares, para que de esta manera se tenga una mayor conciencia. Para que el trabajo realizado siga teniendo un impacto positivo en los estudiantes del Liceo de Oro, se recomienda que los estudiantes sigan aplicando lo aprendido en sus vidas, que no olviden lo enseñado y lo trabajado. Bueno, ahora continuamos con las proyecciones. La primera es que se proyecta y se espera que los estudiantes, después de haber aplicado todas estas prácticas que nosotros hicimos, pues crean hábitos correctos que ayudarán significativamente al desarrollo de un ambiente sano. También se espera y se proyecta que los estudiantes expandan el mensaje no solo en su interior, sino también que lo expandan a sus amigos, familiares, conocidos, a todas las personas de su entorno y que estos también reproduzcan el mensaje, pero que no solo se queden temas de oralidad, sino que ellos lo puedan implementar para realmente cambiar y generar una buena estructura a nuestro ambiente. Por último, se proyecta que la problemática ambiental sea conocida por un mayor número de personas y que cada día las instituciones académicas midan su impacto ambiental de igual forma al sector industrial. Muchísimas gracias por ver nuestro video.